Ah, 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 ah Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ya, ah, 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 ah Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche Porque la molesto y arreglamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ya, ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ya y vamos No tenerte en mi vida, no tenerte en mi vida No tenerte en mi vida, no tenerte en mi vida No tenerte en mi vida, no tenerte en mi vida No tenerte en mi vida, no tenerte en mi vida No tenerte en mi vida, no tenerte en mi vida No tenerte en mi vida, no tenerte en mi vida